El sexto episodio de la quinta temporada de The Crown es sin duda uno de los más importantes y de los más ricos desde el punto de vista histórico. Vamos a navegar casi que simultáneamente dos argumentos, dos plots narrativos. Uno de ellos, la historia de los Romanov y la historia de cómo los Romanov, parientes de la reina y del duque de Edimburgo, van a tener que sufrir la muerte de la manera en que lo hicieron en 1917. Y el otro argumento es el de una narrativa alrededor de una relación, llamémosla amorosa, afectiva, entre el duque de Edimburgo y una parienta suya. Pero vámonos a 1917, donde arranca este episodio. Nos remontamos para atrás casi 80 años y estamos en un desayuno familiar de todas, de todo el rey Jorge V, su esposa, la reina María y uno de sus hijos, el príncipe de Gales, el duque de Windsor más adelante y el futuro rey Eduardo VIII. Y lo que nos van a narrar en este momento viene directamente de las memorias del rey Eduardo VIII, como nos lo indicarán más adelante. Y nos va a sorprender sobre todo ver al rey Jorge V con un loro en el hombro, con un loro cargado a cuestas que parecería que no fuera cierto. La verdad es que él sí tenía un loro o una lora que se llamaba Charlotte, que la había conseguido en un viaje a Egipto hace muchos años y se había quedado con este loro. Si lo cargaban el hombro o no, puede ser un poco exagerado, pero el loro sí existía y el rey fue siempre muy cercano al loro. El almuerzo o el desayuno familiar, la comida familiar es interrumpida porque llegan de Downing Street, de la casa del primer ministro, con un mensaje que el primer ministro le está enviando al rey. El primer ministro es el famoso David Lloyd George y le envía un mensaje diciéndole Majestad, nosotros creemos que podemos ir y sacar a la familia de los Romanov de Rusia y traerla acá temporalmente. Y es claro y debo anotar que es temporalmente mientras la guerra está, la primera guerra mundial. Porque era que lo que en ese momento no se quería era que tuviera unas implicaciones sobre Inglaterra y ya las veremos más adelante de qué exactamente estamos hablando con estas implicaciones y el mensaje era estamos listos a mandar un barco siempre y cuando usted esté de acuerdo. Porque la familia Romanov era parientes de tanto del rey Jorge V, entonces en la medida en que eran parientes pues había una oportunidad para hacer ese rescate y sin embargo el episodio sigue más adelante con quien es la reina María que tiene dudas y nos lo mostrará de esa manera diciendo que no tengamos que lamentar esto más adelante. ¿Qué hay alrededor detrás de esto? ¿Fue cierto de este episodio? ¿Fue que dudaron en traerlos? ¿No los pudieron traer porque no quisieron? ¿Fue la corona inglesa la que no quiso? ¿O fue el primer ministro el que no quiso? ¿O los rusos que no lo entregaron? ¿Dónde está la realidad de esto que no quiso? ¿Dónde está la realidad de esto que está sucediendo en este episodio? ¿Están pensando que ha llegado la ayuda de su primo el rey de Inglaterra Jorge V y realmente los bajan es a un cuarto y les dicen vamos a tomar unas fotografías de ustedes para que se sepa que si los teníamos acá y que si los cuidamos mientras tanto y que si los enviamos en buen estado? Y el fotógrafo que aparece no era ningún fotógrafo sino viene una carnicería de aproximadamente media hora que nunca se supo si fue o por torpeza de los militares encargados de fusilarlos o simplemente una estrategia para hacer sufrir a la familia real un tiempo más. Y en este sitio en esta pared frente a esta pared los van a fusilar a los siete más otros miembros de su staff el cocinero la mucama a todos los que estaban con el staff de la familia real los van a fusilar a todos quienes quedaron vivos o no eso nunca se supo y nunca se va a saber. Hay quienes dicen que hubo una de ellas de la familia real que logró escaparse y logró llegar a otro lado identificarse como Anastasia que es lo que da origen a la famosa película de Disney y a muchas novelas y muchas narrativas alrededor del mito de Anastasia. No se sabe si efectivamente apareció o no apareció porque como lo vamos a contar acá hubo unas grandes dificultades en poder encontrar los restos e identificar los restos de la familia romano. Pero bueno es claro que si eran primos y porque eran primos Jorge Quinto y el rey Nicolás Segundo por el Sarna y Coraz Segundo porque los dos el Cristian noveno de Dinamarca el rey Cristian noveno de Dinamarca tenía entre sus muchos hijos dos hijas y si alguien sabía utilizar muy bien la política matrimonial yo diría que mejor que la reina Victoria fue el rey Cristian noveno de Dinamarca. Sus dos hijas Dagmar y Alexandra se van a casar con dos importantes monarcas Dagmar con el Sar Alejandro III y a Eduardo VII se va a casar con Alexandra la otra de las hijas del rey Cristian de Dinamarca y cada uno tendrá varios hijos pero sobre todo el Dagmar y Alejandro III tendrán al Sar Nicolás II y Eduardo VII y Alexandra de Dinamarca tendrán al rey Jorge Quinto eran idénticos eran como dos gotas de agua como efectivamente podemos verlo de esta manera y por eso además de que tenían y compartían estos rasgos físicos de familia también tenían una gran amistad y también es cierto saber que el rey tenía sus dudas el rey sabía y quería muchísimo al al alzar y en la alianza en que estaban en ese momento porque estamos en la primera guerra mundial quería ayudarlo de la manera en que fuera más conveniente para Inglaterra y para la familia de los romanos porque estamos en la primera guerra mundial aquí arrancamos en 1917 y recordemos que la guerra primera guerra mundial va de 1914 a 1918 y que la guerra mundial a 1918 y que la guerra mundial a 1918 y que la hemos llamado siempre una guerra de primos porque es que teníamos a Nicolás II primo de Jorge V como ya lo vemos ahí están Inglaterra y Rusia y tenemos a Guillermo II el Kaiser de Alemania que es primo hermano de Jorge V y a su vez Guillermo II Kaiser de Alemania es primo hermano de Alexandra la mujer la mujer la mujer de Nicolás II quien es también nieta de la reina Victoria y en consecuencia también es prima de Jorge V es decir aquí son todos con todos todos son parientes y dónde está esta papa caliente como la llamaban en ese momento lo que estaba sucediendo Rusia estaba en la primera guerra mundial pero en 1917 los acontecimientos que venían desde 1905 desembocaron finalmente en una revolución y en esa revolución de 1917 y hubo dos la de febrero y después la de la de octubre del 17 en la de febrero se logra encontrar una Rusia absolutamente acabada por lo que le ha sucedido en la primera guerra mundial los desastres que ha tenido que enfrentar en la primera guerra mundial y el pueblo se levanta en las calles en febrero del 17 y exige que el zar abdique y efectivamente el zar va a abdicar frente a uno de sus parientes quien no logra aceptar y entonces por lo tanto el que va a tener un gobierno provisional va a ser la Duma va a tener en ese momento esa parlamento el pequeño incipiente parlamento ruso es el que se va a encargar del gobierno y en octubre del 17 tenemos una segunda revolución cuando realmente es que aparece efectivamente Lenín y se queda con el poder Lenín y sus bolcheviques los de la mayoría y se quedan con el poder y tienen en ese momento detenido al zar y nadie sabe qué hacer con el zar lo primero que quiere hacer Lenín es salirse de la guerra y firma el tratado de Bresley-Tops con las otras potencias y en marzo de 1918 seis meses después de haber llegado Lenín al poder firman la salida de Rusia pero quedan con una papa caliente entonces que es qué hacer con la familia y con la familia del zar que la tienen en este sitio prisionera pero están buscando alguien que lo reciba ellos no están tan seguros que quieren que lo reciba se lo ofrecen a Noruega a Suecia a Francia a Suiza y nadie quiere recibirlo por las razones de que nadie quiere tener un problema con los comunistas nuevos que están llegando al poder y adicionalmente nadie quiere alborotar las clases trabajadoras de sus respectivos países porque como era bien sabido especialmente en 1905 el zar Nicolás II atentó contra la población trabajadora y eso es algo que no se quería repetir en otras partes de Europa y todos en este momento en la mitad de la primera guerra mundial tenían el susto del comunismo de que llegara el comunismo y alborotar a las clases trabajadoras de Noruega Suecia Francia Suiza Alemania de todas partes pues naturalmente tenía unos costos muy altos en el caso de Inglaterra era lógico que Inglaterra se moviera alrededor del primo del rey y de la prima también porque Alexandra también era prima del rey es decir aquí había un interés muy grande en salvarlos pero lo que pasa es que aquí había un caso en que Alexandra que es nieta de la reina Victoria pero que es de la rama alemana era vista más como una alemana que como una rusa y darle la mano a una alemana en 1918 era muy difícil Londres especialmente había sido atacada en varias oportunidades por las fuerzas alemanas y en 1917 unos meses antes de la revolución de octubre del 17 un bombardero gota hace de las suyas en la provincia de Kent y es tan fuerte el golpe de este nave llamada gota que la familia que antes se llamaba la familia Saxe-Coburg-Gotta la familia real inglesa Saxe-Coburg-Gotta toma la decisión de cambiar su nombre y a partir del 17 de julio del 17 ya no es más la familia Saxe-Coburg sino la familia Winsor se cambian el nombre lo que esto nos está mostrando es que cambian completamente sus relaciones con alemán esto implicaba naturalmente no solamente cambiar el nombre de la casa sino que implicaba renunciar a los títulos que ellos tenían en alemán este es el contexto histórico en el cual nos estamos desarrollando arrancamos en 1917 entre Londres y Ekaterinburg y ahora sí después de la publicidad de inicio de la serie arrancamos en 1991 con la famosa revolución de octubre de agosto del 91 ¿qué está pasando acá? aquí nos muestra un periodista que hay unos grandes disturbios en la calle y recordemos que es que unos años antes ha llegado al poder al poder del soviet del politburo nada más y nada menos que Mikhail Gorbachev a reemplazar a los Brezhnev, Khrushchev, Andropov, etcétera, etcétera pero este tiene una visión mucho más liberal y está decidido a acabar el comunismo y la unión soviética y empieza a adoptar unas políticas progresistas lo que aquí en el occidente le conocimos como la perestroika y esa perestroika fue rechazada por unos miembros ultraconservadores del partido comunista ruso que el 17, 18 y 19 de agosto de 1991 le dan un golpe militar Gorbachev es apresado y sin embargo no logran capturar al recién elegido presidente de Rusia Boris Yeltsin Yeltsin era una persona controvertida pero era el primer presidente y tenía un apoyo popular Yeltsin era reconocido porque se parecía a todos los rusos y todos los rusos querían parecerse a él las naciones empiezan a tener un contacto con Yeltsin aquí lo vemos con el presidente Bill Clinton en su momento pero la gran preocupación que tienen todos alrededor de Yeltsin era su afición con la botella su afición con el vodka con el licor en general y aquí lo vemos en la serie que una conversación entre la reina y John Major, su primer ministro le dice es que él está borracho y sí, pero uno no está borracho todo el tiempo dice la reina y dice él sí él sí es muy probable que sí y además yo tampoco me acuerdo nada lo que hablé con él porque él me emborrachó a mí también entonces en esa manera se dan estas relaciones agosto del 91 es la siguiente escena donde tenemos a un Boris Yeltsin triunfador de un intento de golpe gracias a que su gente logra salvarlo y logra salvar la institución recientemente renovada creada de la presidencia de Rusia pero hay una preocupación entre todos especialmente en los ingleses que es que por esas cosas del destino simplemente del destino el señor Yeltsin había sido un importante funcionario del partido comunista en Ekaterinburg y en los años 70 en épocas de Brezhnev y de Andropov se había considerado que esta casa en Ekaterinburg donde habían asesinado al zar y a su familia dejaba de tener una importancia y simplemente dieron orden al partido comunista de Ekaterinburg de demoler la casa y la casa fue demolida y más adelante se construyó una iglesia de la sangre derramada similar al concepto que hay en San Petersburgo del sitio donde asesinaron al zar Alejandro II que está puesta también una iglesia de la sangre derramada y entonces sobre este contexto hay esa preocupación de que fue entonces el señor Yeltsin quien ordena algo contra la familia del zar ruso del ya difunto zar ruso y realmente no fue de esa manera él era un simple funcionario del partido comunista y dentro de la manera lineal y jerárquica en que se reparten esas autorizaciones simplemente le llegó la orden y él dio la orden y se tumbó esa casa pero él dice yo no tuve nada que ver con esto y en la siguiente escena él está muy preocupado porque quiere tener una buena relación con los ingleses y llega a Londres a hacer una visita de estado como efectivamente la hizo en noviembre de 1992 la escena que presenta la serie aquí es un poco exagerada en muchos temas es absolutamente imposible creer que la reina en ese uso de buena diplomacia que tenía le hubiera reclamado sin que él supiera le hubiera reclamado por el incidente de la casa de Ipatiev en Ekaterinburg eso es absolutamente improbable que se hubiera permitido normalmente los discursos y las conversaciones se planean desde mucho antes y es absolutamente imposible que se hubiera podido presentar una reclamación de esa forma como también es imposible que se hubiera dado la conversación vulgar grosera en los términos en que se da de parte del presidente Yeltsin en las escaleras del palacio de Buckingham cuando se está tomando la foto de Rigor es absolutamente imposible que el señor Yeltsin se hubiera expresado en esos términos si lo hubiera pensado o no eso sí ya nos queda muy difícil de saber el hecho es que la conversación sí se pudo haber dado no en manera de reclamo pero que sí se llegó Yeltsin a Moscú inmediatamente y ordena que se empiece a investigar dónde está la familia Romanov sepultada y los van a encontrar dentro de una fosa común muy difícil muy difícil de poder investigar porque resulta que le han rociado ácido y han quemado todo luego queda muy poco para poder identificar en realidad no es en el año 94 cuando se descubre investiga etcétera etcétera como lo muestran en la serie sino realmente fue en los años 70 un investigador amateur encuentra el sitio no hubo mayor interés en buscarlo en el año 91 se profundiza un poco más en el tema y ya sí Yeltsin siendo presidente y después de haber adquirido el compromiso con la reina de Inglaterra toma la decisión de investigar y John Major le lleva la razón a la reina de Inglaterra y le dice hablé con Yeltsin y Yeltsin dice que ya tienen identificados pero que les falta solamente una parte muy pequeña y para eso van a necesitar de dos cosas número uno la ayuda de los ingleses que son especialistas en los temas de DNA por huesos y no pienso contestar preguntas al respecto porque no tengo mayor ilustración sobre eso y la segunda es que necesitamos una 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 o sangre de uno de los miembros de la familia para que se pueda potejar el ADN que está en los huesos que se han encontrado en estas sepulturas y nos dice la reina que lo que se necesita es un ADN mitocondrial en una escena algo jocosa el duque de divulgo dice sí mitocondrial yo sé y tú ¿por qué sabes tanto? porque yo leo mucho y aquí recordemos que hay unos parentescos entre el rey el rey Jorge V Isabel su bisnieta y al mismo su abuelo perdón su abuela su nieta y también tenemos la relación que hay entre 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 los diferentes primos y por qué no se podía utilizar entonces el ADN de la reina Isabel sino tenía que utilizar el ADN de el duque de Edimburgo del príncipe Felipe porque es el ADN mitocondrial el que pasa por el lado femenino y si nosotros vemos este árbol familiar del príncipe Felipe el príncipe Felipe es hijo de la princesa Alice de Battenberg a quien conocimos en otro de los episodios anteriores de otra de las anteriores temporadas quien a su vez es hija de la princesa Victoria de Gess que es la hermana de la princesa Alex Alexandra de Gess la esposa de el zar Nicolás II luego aquí está toda la línea familiar para poder encontrar el ADN de los hijos de Nicolás y Alejandra que son los cinco hijos que están aquí señalados y cada uno de esos tiene que ser identificado a través de la madre y la única relación que existe es a través del príncipe Felipe quien efectivamente hace la donación de sangre le hacen el examen y encuentran que hay un 98.5% de probabilidad de que sean parte de la misma familia sobre eso y con ese análisis entre el bolsillo la reina y el duque Felipe muy ilusionados arman un viaje a Moscú en octubre de 1994 y efectivamente tal como lo muestra en las reuniones que se presentan en The Crown hasta el vestido de la reina coincide con el que realmente llevaba ese día en esa oportunidad y cuando llegan se encuentran con la sorpresa de que no han podido identificar todo de que hay dos cuerpos que no han podido ser identificados en su totalidad pero que van a seguir trabajando sobre eso Felipe parece muy entusiasmado con todos los temas rusos y Felipe parece muy entusiasmado por sentir que él está siendo muy cercano a los eventos de una familia directa de hecho en una conversación muy difícil que tienen Felipe e Isabel en una lindísima habitación de donde están hospedados en Moscú en la conversación él le hace saber que se siente un poco incómodo por el tratamiento que sus parientes es decir Jorge V le dieron a sus parientes es decir Nicolás y Alejandra porque finalmente como acabamos de ver Alejandra era tía abuela Nicolás tío abuelo del duque de Edimburgo y hay esa molestia y en esa misma molestia hay otra conversación también dentro de ese segundo línea narrativa que hemos dicho que existió en la cual él dice mi matrimonio no es feliz yo no estoy contento tenemos caminos separados hace rato que estamos buscando cosas diferentes yo soy más curioso tú eres menos curiosa yo inclusive sacrifiqué mi religión porque yo nací ortodoxo yo soy griego ortodoxo y entonces tuve que sacrificar mi religión y yo he sacrificado todo absolutamente todo y no he obtenido nada a favor por eso me ha tomado la decisión de conseguirme una amiga y le confieso a quien es su amiga que es a quien vimos en los dos primeros episodios Lady Penny Brabham que está casada con un nieto del Lord Louis Mountbatten su tío y adorado tío Lady Penny Brabham y no nos sorprendía porque ya habíamos visto las escenas alrededor del carruaje y toda esa serie de escenas en las cuales veíamos una amistad que probablemente pudiera ser más que una amistad personalmente creo que nunca hubo una más que una amistad y seguramente como el mismo Felipe lo llamó era una relación intelectual nos interesaban los mismos temas y vamos a ver a esta Lady Penny Brabham en muchas oportunidades cerca al duque de Dimurgo como lo mostraron siempre todas las revistas pero también muy cerca a la reina y es en una conversación que ella tiene con la reina Isabel que le dice yo tengo mi teoría de por qué pasó esto ella se muestra como una mujer curiosa intelectualmente como nos lo han mostrado a Felipe a lo largo de estos seis episodios y en cambio no comparte esa curiosidad intelectual con la reina la reina como nos lo han mostrado durante estos episodios tiene menos curiosidad y simplemente tiene un apego y una lealtad a las cosas que ella recibió de familia la tesis de la señora Penny Brabham es que los los la familia del zar de los Romanov no fueron recibidos porque la reina María no quería que a la zarina Alexandra que era más bonita y más agraciada socialmente le compitiera en el círculo social y en el círculo real de Londres la reina Isabel inmediatamente descalifica la teoría de Lady Penny Brabham y dice eso no fue así mi abuela la reina María tenía mayores preocupaciones estábamos en la mitad de una guerra y estábamos viendo cómo podíamos salvar un continente entero pero nos muestra esa faceta de intelectual de curiosa de ratón de biblioteca de investigadora que Felipe compartía porque lo vimos también en las partes investigativas él muy dedicado de lleno a esa parte pero vamos a ver a Lady Brabham muchas veces al lado de la familia primero la vamos a ver con un ya duque mucho mayor como lo vemos en esta foto y los vamos a ver juntos en muchas oportunidades cuando él muere el duque de Edimburgo muere hace dos años de las pocas personas que asisten a su funeral es ella y ella seguirá teniendo una gran amistad con la reina Isabel y ella también es de las pocas personas que asiste íntimamente a las exequias de la reina Isabel II qué tipo de amistad había no sabremos pero era una amistad de un compañerismo y que la reina Isabel lo entendió y decidió hacer parte de eso también como el mismo duque se lo pidió que fueran amigos que la llevara que la sacara que la gente no fuera a pensar nada mal de eso y volvemos aun cuando no está dentro de la serie a concluir lo que realmente sucedió con el ADN aquí nos lo muestran como si todo se hubiera investigado y averiguado en 1994 realmente fue solamente hasta 1998 cuando se logran encontrar e identificar todos los diferentes cadáveres que había en esta fosa común y fueron sepultados en San Petersburgo en el sitio hermosísimo la fortaleza de Pedro y Pablo en San Petersburgo que es esta pequeña isla sobre el río Neva donde nació la ciudad de San Petersburgo fundada por Pedro el Grande en 1703 y este sitio que es una fortaleza grande y muy importante con esta iglesia es el hogar y el reposo final de los Zares unos todavía sin fecha de identificación como aparece en las respectivas lápidas que se encuentran acá de San Petersburgo en San Petersburgo en San Petersburgo